Es la hora de disfrutar de la mejor radio. Bienvenidos a la hora de la salsa. Conduce Tonito Bar, el animador que te pone a bailar. Conduce Tonito Bar, el animador que te pone a bailar. Aquí comienza la hora de la salsa. Vamos y caballeros, vamos con los 120 minutos más espectaculares con el ritmo superéxito. La salsa es la salsa. Aquí estamos en este fin de semana para decirles con mucho gusto, en nombre de la Red Salsera, para todos ustedes, los departamentos del sur colombianos se unen para hacer grande la programación musical del fin de semana. Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila y el Oriente Ecuatoriano. Bueno familia, con muchos gustos al saludo, bienvenidos con todo el ritmo. Les decimos a nuestros oyentes de Radio Guaira 104.7 y radiando voces de identidad. La dirección de Freddy Córdoba. Fiesta estéreo en el municipio de Acevedo. Andrés Verazo está coordinando la programación latina a esta hora. Sal saludo para nuestros amigos con mucho gusto y con todo el sabor allí en Valle del Huomuez, la preferida estéreo. En los 97.5 con mucho gusto, la dirección de Wilmer Josa Bolaños. Calientísima estéreo, la emisora que te quema. Con todo el ritmo de la salsa, la coordinación es de Daisy Quintero y la dirección general de Guajiro Tropical. Macana estéreo, noventa y nueve punto uno. En la Guayacana, Sabana Vallejo y Willy con sabor latino. Bueno, familia, ya estamos aquí dándoles la bienvenida a todos los melómanos con este ritmo sabroso. La cooperativa La Boyana de Ahorro y Crédito Colac Limitada, sirviendo a los departamentos de El Huila, Putumayo, Caquetá e Ibagué. El departamento del Toliva mejor ahí en Ibagué. Y estamos conectados con la mejor banda ancha de Internet, Synergy, soluciones integrales. Para el Huila y Putumayo. Bueno, familia, sin más preámbulo, muchas gracias, Tony Salsa Tobar y Rosy Carolina Tobar. Bueno, aquí estamos, prestos. Gracias a Papito Dios que nos regala la salud. Nos da este don maravilloso que es la vida y nosotros la disfrutamos plenamente. Y a través de este sentido positivo que vamos a irradiar a través de las frecuencias que nos transmiten el programa a nivel del sur colombiano. Dios los bendiga a todos. Esperamos que les guste la selección musical y vamos a arrancar, señoras y señores. Aquí está el primerito para que ustedes lo disfruten. Sexteto Fantasía. Algo sabroso. Y esto tiene ritmo de pachanga. ¡Sale! ¡La hora de la salsa! ¡Gracias! 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 La hora de la salsa! Tremendo, sí señor, aquí es la hora de la pachanga, de la charanga y el cha-cha-cha. Cada fin de semana, las sorpresas musicales con el agradecimiento a todos que nos han aceptado. A nuestros amigos que nos siguen ahí a través de YouTube y también a través de Facebook. Muchas gracias, Tony Tobar Comunicaciones, con la realización de este programa latino espectacular. El sexteto Fantasía desde Venezuela. Estamos hablando de una época muy maravillosa, año 1968, cuando irradian a través de su gran país toda esta música. Pero esto también llega para disfrutarse acá en nuestro país, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Perú. Países que se han identificado con esta música bonita de la salsa. Y hoy estamos recordándola aquí. El sexteto Fantasía para la hora de la salsa. Con estos mensajes ya continuamos. Cuando sea grande, con la ayuda de COOLAC, quiero ser una doctora. Tendré mi propio carro. Una casa gigante y hermosa. Señorita, vengo a abrir mi propia cuenta de ahorros. Mis compañeros de clase me dijeron que aquí en COOLAC puedo empezar a ahorrar. Un futuro exitoso para tus hijos comienza con la cultura de ahorrar. Recuerda que en COOLAC el futuro lo defines tú. Vigilado Súper Solidaria. Inscrito a Fogacop. Sinergy. Soluciones integrales. Internet inalámbrico banda ancha para su hogar o negocio. Velocidad, confiabilidad, soporte técnico oportuno y sobre todo economía. Ahora disfrute de Telefonía IP y pague sus facturas en línea desde la comodidad de su casa. Info 836-9995 www.sinergy.com.com También disponible en el municipio de Puerto Asís, calle 10, 2728, Barrio El Carmen. Enseguida de la empresa de la energía. Guaira 104.7 FM. Irradiando voces de identidad. Escúchenos en vivo en la web www.radioguaira.com www.radioguaira.com Ubíquenos en la calle catorce, carrera octava A, esquina, barrio olímpico, cuarto piso, edificio OZIP, en Mocoa, Putumayo, Colombia. Contáctenos, teléfono, cero noventa y ocho, cuatro veinte, cincuenta cero cinco. Cero noventa y ocho, cuatro veinte, cincuenta cero cinco. Celular, tres once, dos ochenta y seis, ochenta y siete, cincuenta y siete. Tres once, dos ochenta y seis, ochenta y siete, cincuenta y siete. Correo electrónico, Guaira, ciento cuatro punto siete, arroba hotmail punto com. Cubrimiento departamental, gracias por elegirnos. El animador que te pone a gozar, Tony Tobar y la hora de la salsa. Que les presenta a Frankie Ruiz, desnúdate mujer, suena en la hora de la salsa. ¡Desnúdate mujer! Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate mujer, desnúdate mujer. Yo quiero ver también, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnúdate mujer, que estoy viviendo de todo. Estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Yo te quedé entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara y con ti representaste un papel de gran actriz. Si ya se acabó, ya terminó, ya te quité la máscara que tanto yo quería. Desnúdate mujer, yo quiero ver también, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnúdate mujer, que estoy viviendo de todo. Estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Laura de la Salsa Y ya se fue Pero que rico, mami Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes, cuando haces el amor, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita, ya te encontré Te busqué, te busqué Y te encontré Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, estoy palidecido Estoy palidecido y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Espectacular señoras y señores Desnúdate mujer Un éxito musical de este grande Del papá de la salsa Frankie Ruiz Y su orquesta Hay que destacarles Más adelante vamos a hacer un tema Que precisamente Frankie Ruiz Junior Hijo De Frankie Ruiz El papá de la salsa Ahora el hijo de la salsa Identificándose En el país de Puerto Rico Y que también a través de estos Países latinos Que están disfrutando este ritmo José Antonio Torresola Ruiz Que nace en Patterson, Nueva Jersey El 10 de marzo de 1958 Se anticipa, se nos anticipa por aquí En Nueva Jersey El 9 de agosto de 1998 Conocido como Frankie Ruiz Compositor, director musical Nacido en los Estados Unidos Pero con ascendencia puertorriqueña Uno de los más grandes exponentes De la salsa El especial del género romántico Su carisma En el escenario extraordinario Su humildad Que la caracterizó Nos hemos ya Identificado con esta historia Señoras y señores Que tiene precisamente ahí Las redes sociales Como Youtube Grande, grande A este hombre Lo tocaba la humildad Dios lo bendecía Y era muy querido Por todos sus seguidores Hoy recordándolo aquí En el mundo artístico De la salsa El loquito también Se le recordaba El tártaro de la salsa Tuvo tres hermanos Juan Félix Ruiz Jurito Ruiz Víctor Pinto Ruiz Vicky Ruiz Y Nelson Ruiz Se inició como cantante Con la orquesta De Charlie López Cantando los temas Borinquen Y Salsa Buena Muchos comunicadores Muchos locutores De La Z Emisora Salsera De Puerto Rico Lo destacan Por su extraordinaria voz Y también Algunos intérpretes Señoras y señores Para la hora de la salsa Invitado especial Frankie Ruiz Y su orquesta Buenos días niños Buenos días profesora Hoy vamos a aprender Una nueva palabra Ahorro Esta será la palabra Que les ayudará A lograr sus sueños Y alcanzar Todas las metas Que se propongan En su vida Bueno repitan niños Ahorro Maestros y maestras Gracias por enseñarle A las futuras generaciones La cultura de ahorrar Recuerda que en COOLAC El futuro Lo defines tú Vigilado Super Solidaria Inscrito a Fogacop Sinergy Soluciones integrales Internet inalámbrico Banda ancha Para su hoguero negocio Velocidad Confiabilidad Soporte técnico oportuno Y sobre todo Economía Ahora Disfrute de Telefonía IP Y pague sus facturas en línea Desde la comodidad Desde su casa Info 836 9995 www.sinergy.com.com También disponible En el municipio De Puerto Asís Calle 10 2728 Barrio El Carmen Enseguido de la empresa De la energía El animador Que te pone a gozar Tony Tobar Y la hora De la salsa Bueno tremendo señor Haciendo bella melodía Aquí a través de La red comunitaria Y salsera Para los departamentos De Nariño Putumayo Cauca Caquetá Uigla Y todo el oriente Ecuatoriano Gracias a Radio Guaira La grande La poderosa Que está irradiando Toda esta señal Latina Don Freddy Cordo Muchísimas gracias Por permitirnos Que todo este ritmo Lo contagiemos Y también hagamos Una cultura Especial De la salsa Es la salsa Bueno y para la gente Bonita allí en Macana Estéreo En la Guayacana Con mucho gusto Gracias por preferirnos Y a todos los amantes De este buen ritmo latino Especialmente Con todo el respeto Para mi gente De la piel morena Amantes A la música latina A la música Super éxito De la salsa Nosotros vamos a continuar Presentándoles todo este Repertorio preparado Para este fin de semana Ahora señoras y señores Con ustedes El Yoe Cuba La Pachanga Brava Estamos en salsa Fin de semana Si señor La Hora de la Salsa La Pachanga Se ha vuelto Brava señores La Pachanga Se ha vuelto Brava señores Al pagarme yo en la 6 Me encontré yo con Perico Me grito Déjate al chico Pa' que te come Este juez La Pachanga Se ha vuelto Brava señores La Pachanga Se ha vuelto Brava señores Ya nadie quiere bailar Lo que hace aquí Se gozaba La gente loca Llamaba Trae el ritmo Pa' que te come La Pachanga Se ha vuelto Brava señores La Pachanga Se ha vuelto Brava señores 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 Pero tú bailas Pa' que te come Señores Pero tú bailas Pa' que te come Marí No bailas Pa' que te come Pero bueno Tensores Caballero Mi Pachanga Baila Pa' que te come Pa' que te come Señores La Pachanga Se ha vuelto Brava señores 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 Tú bailas Pa' que te come La Pachanga Se ha vuelto Brava señores Sí señor Joey Cuba Gilberto Miguel Calderón Cardona Conocido artísticamente Como Joey Cuba Que nace En Nueva York Estados Unidos El 22 de abril De 1931 Fallece en Ibiden El 15 de febrero De 2009 Percusionista Cantante De jazz Latino Estadounidense De origen Puerto Riqueño Que recibió el apelativo Del padre De El Búgalú Fue hijo Del matrimonio De Miguel Calderón Y la señora Gloria Cardona Ambos Puerto Riqueños Hasta los 15 años Estudia educación secundaria En el instituto Cooper Junior High School Donde se destaca Como deportista En el baloncesto Y el béisbol Sin embargo Sufre una fractura Que le impide continuar Destacándose En los deportes Aunque no tenía Interés en la música Este se le despierta Tardiamente Para escuchar el tema A Baniquito Tocando Por la orquesta De su compatriota El músico Tito Puente Así que Abandona los estudios De secundaria Y el deporte Para dedicarse En lo sucesivo A la música Tras aprender a tocar La conga Gracias a los músicos De Víctor Pantoja Santos Miranda Papi Torres Y Wilfredo Vicente Para la hora de la salsa Señoras y señores El Joe Cuba Buenos días niños Hoy vamos a aprender Una nueva palabra Ahorro Esta será la palabra Que les ayudará A lograr sus sueños Y alcanzar Todas las metas Que se propongan En su vida Bueno repitan niños Maestros y maestras Gracias por enseñarle A las futuras generaciones La cultura de ahorrar Recuerda que en COOLAC El futuro Lo defines tú Vigilado Super Solidaria Inscrito a Fogacop Guaira 104.7 FM Irradiando voces de identidad Escúchenos en vivo En la web www.radioguaira.com www.radioguaira.com Ubíquenos En la calle 14 Carrera octava A Esquina Barrio Olímpico Cuarto Piso Edificio OZIP En Mocoa Putumayo Colombia Contáctenos Teléfono 098 420 50 098 420 50 05 Celular 311 286 87 57 311 286 87 757 Correo electrónico Guaira 104.7 Arroba Codmei Punto com Cubrimiento Departamental Gracias por elegirnos Fuente de Soda Garibaldi Se viste de cala Este primero de mayo Presentando desde la ciudad blanca de Popayán A Johnny Urresti Interpretando la mejor música norteña Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Johnny Urresti Cantando Vallenato Sabanero Y cumbia Con acordeón En vivo Una vez me quedé Hay dormido En la playa No te lo puedes perder Para dar inicio Al mes de las madres Sonido profesional Y la mejor animación Bebidas para todos los gustos Y la atención De hermosa chica Óyeme Nos encontramos en Fuente de Soda Garibaldi Este primero de mayo Con Johnny Urresti Te esperamos en el barrio La Cancha Llorente Nariño No dejes que te lo cuenten Ahí nos vemos Ya está cerrada Con tres candados Gózate La hora de la salsa Bueno hacemos aquí la primera pausa Damas y caballeros Salseros Salsómanos Ya retornamos Para que nuestras emisoras Hagan llegar Estos mensajes comerciales No se vayan Yo soy Tony Tobar El animador Que los pone a bailar Ya volvemos Y nos vemos en el barrio La Cancha